Que le palce y levanta sus manos un momento y bendice al Rey de los Cielos. Él es bueno y siempre, por siempre será bueno. Bendiga a su hermano que tiene a la izquierda y a su derecha y dígale hemos entrado en un nuevo tiempo. Crea que hemos entrado en un nuevo tiempo. Estamos, hemos entrado en un nuevo tiempo y habrán cosas en el nuevo tiempo. Yo siempre he dicho que en el nuevo tiempo tenemos que tener mucho cuidado para no hacer lo mismo que hacíamos en el tiempo anterior. Si en el tiempo nuevo usted termina haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, va a obtener siempre el mismo resultado. Entonces firmemente yo creo que hemos entrado en un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo trae una nueva demanda. Y esa nueva demanda trae una demanda por una mayor revelación. Lo que hablábamos ayer. ¿Quiénes estuvieron aquí ayer? Una mayor revelación que nos va a establecer en el tiempo de la conquista de lo que Dios ha determinado para este nuevo tiempo. Porque usted fue señalado para conquistar cosas. ¿Cuántos creen eso? Pero esas cosas que fueron determinadas que usted las conquistara también tienen un tiempo. Y si usted no las conquista en el tiempo, usted dejó de conquistar y puede pasar como le pasó al pueblo de Israel. Que se acomodaron a sus enemigos. ¿Cuántos se han acomodado a sus enemigos? Ya no les molesta vivir con los filisteos, con los jebuceos, con los seteos, con los hergeseos y con el resto de los feos. Y vivieron así. Y dice la Biblia que fueron tropiezo. Pero hay otra porción en la escritura que dice que el Señor los dejó para enseñarles a hacer la guerra a aquellos que no habían peleado. O sea que Dios los dejó para enseñarles la guerra a aquellos que no habían peleado. Pero para aquellos que habían peleado fueron tropiezos. Que tremendo es el Señor. Para uno fue algo malo y para otro fue tiempo de entrenamiento. Yo no sé en cuál está usted, pero si usted tiene que conquistar algo y no lo ha conquistado, esos enemigos van a hacer tropiezos. Y si usted no ha conocido la guerra, déjeme decirle que tiene que empezar a pelear. Porque para conquistar hay que pelear, porque en el reino todo viene por pelea. El enemigo no va a soltar nada. Por lo menos a mí no me ha soltado nada. ¿Alguien le ha soltado algo? Porque tenemos una realidad de la guerra. Hay una realidad de una guerra, de una batalla espiritual. Dice la escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades de maldad. Tenemos una batalla y una batalla es real. Ahora, en medio de esa batalla yo tengo la certeza de que tengo la victoria. Pero igual tengo que aprender a batallar. Ahora, déjeme decirle tres cosas. ¿Cómo el enemigo trabaja? Porque es importante que usted entienda cómo el enemigo trabaja. ¿Quiere saber cómo el enemigo trabaja? Número uno, si usted va a escribir, escriba. Y si no, mejor no escriba y compre el CD. Creo que sale más barato que me ponga atención y después compre el CD porque yo tengo comisión por las ventas. Ayer vendieron unos cuantos CDs. Entonces el enemigo trabaja de una manera. De tres maneras que le voy a hablar hoy. Tendrá otras. Pero que yo les quiero compartir hoy. Número uno, el enemigo va a detectar, va a buscar traumas y heridas emocionales dentro de su vida. Para que esas heridas y traumas emocionales sean una puerta. Para que él tenga acceso. Siempre el enemigo va a buscar una herida, un trauma, un resentimiento, una amargura, una falta de perdón. Y por medio de ese trauma o de esa herida o de esa situación emocional, el enemigo va a tener acceso sobre su vida. Y como la escritura dice, él va a ganar ventaja. ¿Cuántos aquí le han dado ventaja al enemigo porque se han sostenido, se han aferrado a una herida emocional? ¿Verdad que el enemigo gana ventaja? Cuando estamos en amargura, en resentimiento y no podemos salir y hemos estado peleando. El enemigo es especialista o en buscar esas heridas o en provocarlas. La clave para que usted viva de una manera sana emocionalmente es viva en un espíritu de perdón. No le dé oportunidad al enemigo para que por una herida emocional, él gane ventaja en su vida. Y yo siento que aquí hay muchos que el enemigo se ha aprovechado en esa área y les ha ganado y les ha robado y les sigue robando. Y déjenme decirle, y no es una profecía. Y le seguirá robando mientras usted tenga una herida emocional abierta. La segunda cosa que el enemigo trabaja es que él va a trabajar de tal manera para mantenerlo en ignorancia. Entre más ignorante usted sea, mayor facilidad tiene el enemigo de sembrarlo en una mentira y por ende en el error. El enemigo se va a enfocar en que usted se mantenga en ignorancia. Dice la escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y algo pasó entre el versículo 1 y 2 y luego dice que la tierra estaba desordenada, sin forma y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. En esa escritura podemos ver que el objetivo del enemigo es mantenernos en tinieblas. Tinieblas, cuando usted va a la palabra, quiere decir ignorancia. Y el enemigo se va a enfocar en que usted sea ignorante. Porque entre mayor ignorante está usted de la verdad de Dios, el enemigo toma ventaja en su vida. Diga conmigo, no seré más ignorante. Hay una verdad que tiene que ser revelada dentro de mi vida. Porque vamos a ir de una gloria menor a una gloria mayor y siempre vamos en aumento. Yo no puedo estancarme con una verdad que ya tengo. Pero el enemigo pelea y tiene sus estrategias mediante el espíritu de religiosidad y mediante otros espíritus para mantenernos en una ignorancia. Y mucha gente se ha mantenido ignorantes creyendo algo que es una verdad. Hay quienes dejaron de hacer cosas porque creyeron una mentira que el enemigo les dijo. O que estaban enfermos o que no podían o que eso era algo demasiado grande para ellos o que nadie los quería. ¿Cuántas mentiras hemos creído y hemos dejado de hacer cosas porque el enemigo nos engañó? Diga conmigo, es tiempo que su luz penetre sobre mi mente y que la verdad de Dios pueda venir a un nuevo nivel. Está conmigo hoy. Y número tres, el enemigo siempre va a buscar cambiar el tiempo y cambiar las leyes. Usted puede ver el tiempo, cómo se cambió cuando entró el nuevo calendario, por ejemplo. Y cómo ahora la iglesia, mucha iglesia celebra cosas fuera de tiempo. Y como por ejemplo la Navidad, yo sé que aquí no se celebra, pero por ejemplo la Navidad. Estamos celebrando algo fuera de tiempo. O ahora celebramos la Semana Santa sin entender lo que la Semana Santa realmente es. Porque en realidad no es Semana Santa. Celebramos la Pascua del Señor. Entonces el enemigo cambia la ley y cambia el tiempo. Porque si usted está fuera de tiempo, usted no puede lograr las cosas que Dios determinó. Por eso la Biblia dice que en el ejército de David había 200 o 300 que eran, ¿cuántos eran? 200 o 300 de la tribu de Isaacara. Que eran entendidos en los tiempos. Dice que, y como entendían los tiempos, dice que todos seguían el dicho de lo que ellos hablaban. Diga conmigo, yo necesito la unción de la tribu de Isaacar. Tengo que entender en qué tiempo yo estoy viviendo. Tengo que entender cuál es el tiempo en el que yo me encuentro. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de promesas? ¿Cuántos viven por esa promesa? Dice el libro de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Quién sabe ese pensamiento? Dios lo tiene. Diga conmigo, Dios tiene un pensamiento para mí. Mientras yo no esté alineado al pensamiento de Dios, simplemente se quedó en el deseo de Dios. Para que el pensamiento de Dios sea ejecutado en mi vida, yo tengo que estar, número uno, conociendo el plan de Dios para mi vida. Porque cómo yo puedo caminar en algo que yo no sé. Entonces Dios dice, yo sé el pensamiento que tengo para vosotros. Un pensamiento de paz, un pensamiento de paz, un pensamiento de bien, un pensamiento de prosperidad para daros un fin. El fin que mereces. Para daros esperanza, dice otra versión. Para darnos prosperidad. Ahora, ¿de qué le sirve a usted que Dios tenga un plan con su vida si usted no entiende el tiempo del plan o ni siquiera conoce cuál es el blueprint, el plano de lo que Dios quiere hacer con su vida? Para construir algo, el maestro constructor tiene que ver un plan, tiene que ver un diseño. Tengo que entender ese diseño y conforme a ese diseño yo puedo construir. Por eso el enemigo quiere mantenernos en ignorancia. Porque entre más ignorante yo sea, más alejado voy a estar del diseño de Dios. Y puedo caer en el error de permanecer haciendo cosas y nunca hacer aquello que Dios me diseñó para hacer. ¿Está conmigo esta mañana? Entonces déjeme hablarle, bajo estas tres premisas que le di de cómo el enemigo trabaja, quiero hablarle en relación a lo que es la promesa. Porque Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios de planes, diga conmigo, Dios es un Dios de plan. Dios tiene un plan específico con mi vida. Vamos, diga conmigo, Dios tiene un plan específico con mi vida. ¿Cuántos pueden creer que Dios tiene un plan? Que Dios no está, Dios no está sin saber qué va a pasar con su vida. Aunque quizás usted no sabe qué es lo que Dios quiere hacer en su vida, pero Dios quiere hacer algo. Y Dios siempre quiere hacer algo nuevo, Dios siempre quiere hacer algo nuevo. Diga conmigo, ¿Dios quiere hacer algo nuevo? Entonces déjeme decirle algo. Como el enemigo trabaja, él siempre quiere poner una duda y quiere que usted dude de la reputación de Dios. ¿Cuántos han dudado aquí de la reputación de Dios cuando algo no salió como usted esperaba que saliera? ¿Alguien aquí dudó de la reputación de que Dios era bueno? La base central de su fe es que Dios es amor. Y como Dios es amor, de él no puede salir nada malo porque él me ama. El problema es que como yo no entiendo el plan de Dios, yo hago mi propio plan. Yo tomo mis propias decisiones. Y cuando las cosas no salen como yo esperé, porque yo esperé que Dios me respaldara, porque yo entiendo en mi mente que Dios es amor, pero no basta con entenderlo en mi mente. Yo tengo que entenderlo en mi espíritu, que Dios es bueno y Él no me da lo que yo quiero. Él me da lo que yo necesito. Y muchas veces estoy tan encaprichado con cosas que quiero que Dios haga cosas conmigo. Y Dios dice, no lo necesitas. No te voy a bendecir de esa manera, como tú has dicho, como tú has pensado. Porque tengo un plan y tú no estás viendo cinco años, diez años, quince años, más adelante. Y si te doy eso ahora, voy a deshacer lo que yo tengo en mente contigo. Tengo que saber qué es lo que Dios quiere entonces conmigo, para entender que Dios es bueno. Y porque Él me ama, me va a bendecir de la mejor manera, pero a la manera de Él. Diga conmigo, siempre es a la manera de Él. Vuelvalo a decir, pero señalese así, mire. Siempre es a la manera, no la mía, de Él. Pero entiéndalo, siempre será de esa manera. Y cuando usted esté encaprichado, ¿cuántos caprichosos hay aquí? Mire, yo soy el primero. Yo soy revencudo. ¿Existe esa palabra aquí? Soy revencudo. ¿Qué le cuesta al Señor con un... 28 años a veces esperando una palabra profética? Y a veces uno mismo es el que atrasa, remo. Lo que dijo, dijo, Dios quiere, Dios puede, pero yo determino. Ahora, usted tiene que conocer, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Pero ¿cuántos han dudado que Dios es bueno? Entonces, no quiere decir que lo sabe realmente, lo tiene intelectualmente. ¿Cuántos saben que Dios es su Padre? Amén. Todo mundo. Aún hasta los no cristianos, yo soy hijo de Dios. Pero caminamos como huérfanos. Caminamos como que no tenemos Padre. Diga conmigo, el conocimiento a nivel mental no me sirve. Tengo que tener una revelación de que Él es mi Dios. De que Él es mi Padre. De que Él es un Dios bueno. De que Él es un Dios maravilloso. Y de que yo estoy en sus manos. Y que aunque no entienda las circunstancias que estoy viviendo, no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Porque déjame decirte, Dios es un Dios de gloria. ¿Cuántos pueden creer que Dios es un Dios de gloria? ¿Cuántos pueden creer que Dios es un Dios que va a bendecirme con lo mejor de Él? Pero a la manera de Él, diga. Siempre será a la manera de Él. Entonces, usted tiene que fundamentarse en eso. Mientras usted sepa que Dios es bueno, el enemigo nunca podrá decirle, Dios te falló. Mire, yo he tenido crisis. Yo le contaba ayer, yo le entregué los guantes. Yo decía, Señor, pero en un solo drama, porque a veces somos una pura película. Señor, como buen boxeador, derrotado, me quito los guantes y te entrego. Voy a colgar los guantes y nunca más voy a predicar. Nunca más voy a hacer esto. Porque yo quería, yo quería, y les voy a contar la razón. Una vez estábamos, estaba en un, en la joyada. Conoce por ahí la joyada. Estábamos predicando y venía una tormenta. Y yo me paré, en el nombre de Jesús, que los cielos se detengan y que no llueva más. ¿Y qué, para qué dije eso? Lo que se vino fue un huracán. Yo esperando que no lloviera, casi nos agogamos. Yo llegué a mi casa empapado, pero con una frustración adentro. Es que no me respaldaste. ¿Qué va a decir la gente de mí? Ya no vuelvo a predicar. ¿Quién estaba mal, Dios o yo? Todavía. Mire, ese derrinche me duró como tres o cuatro días. Que no, y que no, y que no, y que no. Luego, con los años, uno, qué inmadurez la de uno. Dios nunca me mandó a parar que dejara llover. Si Dios me dije, mira, va a llover, ordénale que no llueva, entonces Dios hubiera respaldado su palabra. Pero a veces operamos en la inversa. Dios no dijo, pero yo ordeno que las cosas acontezcan. En mí no hay poder. El poder que opera en mi vida proviene de Él, en unidad con Él, en la garantía de que Dios dijo algo, en la garantía de que Dios habló. ¿Usted quiere ver cosas sobrenaturales? Mire, Jesús dijo, yo hablo lo que el Padre habla y yo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces, espere lo que Dios va a hacer en su vida. No se encapriche, entienda, tenga discernimiento, tenga revelación que es lo que Dios está hablando, que es lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios es un Dios bueno. Diga conmigo, Dios es un Dios bueno en el cual no hay maldad y en Él no hay iniquidad. Dios, de Dios no procede nada malo. Ahora, mire esa circunstancia y cuántas veces usted acusó a Dios de algo. De una enfermedad, de una situación difícil, de que no tiene dinero, que no tiene carro, que no tiene esto, que no tiene lo otro y siempre culpamos a Dios. Número dos, Dios es un Dios de planes, le dije. Número tres, Dios es un buen Padre. Dios es bueno, Dios es un Dios de planes, pero también Dios es un buen Padre. ¿Cuántos aquí tienen una mala figura de Padre? Mire, a mí me costó. Yo tengo un buen Padre, buen Padre, pero en la costumbre de Buenos Duras creo que se abusa mucho de la faja, de la faja de la mano, del palo, de lo que uno encuentre, de la chancleta. Y a mí me costó decirle a Dios, papá, porque en mi figura de paternidad yo miraba a Dios como un viejo enojado que estaba esperando, solo esperando que yo me equivocara para darme un garrotazo. Entonces mi figura de Padre es que Dios estaba ahí nada más para castigarme. ¿Cuántos han tenido ese concepto? O de que Dios lo abandona, o de que Dios no lo quiere, porque su Padre no lo quiso. Pero cuando yo tengo una revelación de que Dios es mi Padre y que Él es un Padre bueno y que Él tiene un plan para conmigo y que Él es todo amor, yo puedo ser sanado de la ausencia de paternidad y ese espíritu de orfandad que ha estado operando en la iglesia tiene que ser quebrado. Porque la orfandad nos mantiene alejados de la plenitud, del amor del Padre. Podemos relacionarnos con el Espíritu Santo, podemos tener los dones, podemos tener la unción, podemos tener el poder, podemos tener profecía, podemos mover los montes, podemos mover las montañas por la fe, podemos hacer cuantas cosas Dios nos ha delegado para hacer. Pero cuando vengo a la intimidad no puedo entrar a la presencia del Padre y regocijarme en Él que últimamente esa es la plenitud de todas las cosas. Porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas estas cosas me llevan a la plenitud, la cual es el amor del Padre. Y como una familia, Él me puede abrazar y Él me puede decir ven, hijo mío, quiero abrazarte de una manera nueva, quiero sanarte de una manera nueva. Dios es Padre. Y a veces hemos tomado tan a la ligera estas cosas o somos tan maduros en la iglesia que ya estas cosas Dios es mi Padre. Y perdemos la intimidad, perdemos la sencillez. Porque ahora somos tan maduros. La adoración que tenemos ahora es tan profunda pero la intimidad, la sencillez del abrazarse con el Padre, de permitir, yo le digo Dios yo quiero estar tan cerca de tu corazón que quiero escucharlo latir. Cambiar un momento, un momento de intimidad, no lo cambio por estar aquí predicando, ni por estar sirviendo, ni por estar haciendo, viajando. Créame, si a mí eso de viajar no crea que es que a mí me gusta andar en la calle. Uno tiene sus cositas de ventaja alguna vez, un buen churrasco, un buen vino, pero nada más. Pero llegar al abrazo del Padre, que el Padre te pueda abrazar y en ese momento que el Padre te abraza, mira, usted no necesita nada. Usted se da cuenta que en él está completo, que en él lo tiene todo. Se da cuenta de que si tiene necesidad de dinero, no necesita más dinero porque lo tiene a él. Si está enfermo, se da cuenta que no necesita más ir al médico porque lo tiene a él. Se da cuenta que en el abrazo del Padre lo tiene todo. Pero mire, el enemigo ha querido robarnos y muchas veces en el afán y en la obra y en la actividad nos hemos dejado robar una sencillez y hemos entrado a veces en altivez. Yo he visto gente pesando la palabra y esa palabrita que llevaron y esa cosita que dijeron, no, ya no, eso ya no es conmigo, Dios es Padre. Mire, si usted, mire, usted puede saberse todos los misterios y si no conoce a Dios como Padre, déjeme decirle cuando él venga porque solo la familia entra. Solo la familia va a entrar. Diego amigo, solo la familia entra. Y si usted no es hijo, aunque sea un buen ministro, aunque sea un gran predicador, aunque sea un buen maestro como yo, un poquito menos que yo, pero siempre la humildad. ¿Usted me está entendiendo hoy? Y a verle de cómo el enemigo trabaja y si usted puede volver a estas cosas que le estoy diciendo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios tiene un plan conmigo. Las circunstancias que usted está viviendo, ¿cuántos tienen circunstancias que necesitan ser cambiadas? ¿Cuántos tienen circunstancias que necesitan urgentemente una intervención de Dios? ¿Cuántos necesitan realmente algo? Mire, cuando usted entienda estas cosas sencillas, porque yo no estoy enseñándole algo nuevo, estoy repitiendo lo que por 28 años aquí le han enseñado? Por 28 años. ¿Usted le han enseñado? Dios es padre, Dios es amor y si no, vuelva a leer los libros. Compre los libros, tal vez me dan comisión por los libros también. Diga conmigo, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que es padre, diga conmigo y me da lo que necesito. Por ahí hay una canción que dice, yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida y yo le digo a la gente, no cante eso que es mentira. Mire, las mentiras como se mete la iglesia y como se mete enseñándonos algo que no es cierto y cuando yo creo algo que no es cierto el enemigo toma ventaja y me decepciono del Señor y cuando me decepciono del Señor pongo en tela de duda la bondad, la misericordia, lo bueno, lo amoroso, lo justo, lo verdadero que Dios es. Pero cuando yo entiendo la verdad que Dios no me da todo lo que yo le pido sino que Él me da conforme yo necesito porque dice la Escritura en Santiago pedid y no recibís porque pedís mal porque pedís para vuestros deleites o porque pide sin entendimiento porque pide sin conocimiento. Cuando usted entiende el plan de Dios y usted pide todo lo que Dios quiere que usted pida déjeme decirle va a recibir todo lo que Dios quiere darle. ¿Cuántos quieren recibir todo lo que Dios quiere dar? ¿Cómo usted puede pedir todo lo que Dios quiere darle? Entendiendo lo que Dios quiere darle porque si yo pido algo conforme a su voluntad tengo la certeza de que Él me da todo lo que le pida. Diga conmigo aún para orar necesito cambiar. Vamos, diga conmigo necesito cambiar mi manera de orar. Vamos, diga conmigo necesito cambiar mi manera de orar. Tengo que orar escuchando primero. Estamos tan acostumbrados. Señor, me presento delante de ti, Señor, yo vengo con manos limpias, con manos santas, aquí estoy, Señor, Señor, me dios en el nombre de Jesús poderoso, del eterno y de la gloria, se me dios en el nombre de Jesús todo. ¡Ole, lucha! Amén, Señor. Como que le dolió la muela. mire, créanme, yo no estoy diciéndole nada nuevo, ningún misterio. Estoy diciéndole las cosas más sencillas que hay. Estoy recordándole, porque si queremos realmente entrar al ABC, si queremos realmente entrar a lo nuevo de Dios, tenemos que estar seguros que yo estoy en el fundamento correcto. Porque muchos ministerios dejaron la sencillez y eso es algo que yo admiro de este lugar. Aquí quebraron el protocolo, es más, yo creo que no existe protocolo. Yo no iría, creo yo que no iría a otro lugar así de vestido. Es más, si mi esposa me está viendo, seguro me manda un WhatsApp y me regaña. Ay, Dios mío. Segurito que él me, mire, no es broma, porque ella me arregla la ropita y me dice, mira, esto es para el domingo. Me dijo, es que la otra vez que fui me preguntaron si andaba disfrazado de pastor, le dije. Porque me pone unos zapatitos de vestir, un pantalón de tela, me pone una camisa manga larga. Espero que no esté viendo. ¿Usted cree que Jesús se vestía diferente para ir a los lugares? Jesús era como él era. Y cuando yo entiendo que ese es el Dios que yo tengo, que lo único que está buscando es una relación de intimidad. Usted y yo nos enfocamos muchas veces en las cosas equivocadas y estamos tan afanados en las cosas equivocadas y hemos puesto nuestro afán en las cosas equivocadas y perdimos, perdimos la sencillez, la humildad y nos olvidamos de lo más importante. ¿Cuántos quieren recibir lo que Dios le ha prometido? ¿Cuántos quieren recibir la promesa de Dios? ¿Sabe que una promesa requiere que alguien le diga algo? Yo te voy a dar esto. Entonces, para eso usted necesita escuchar que es lo que Dios le ha prometido. Ahora, teniendo como fundamento estas tres o cuatro cosas que le dije, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de planes, Dios es un buen padre, su actitud en la espera determina cuando usted recibe algo. ¿Cuál es la actitud correcta mientras yo espero lo que Dios me ha prometido? Número uno, tengo que entender cuándo es el tiempo del cumplimiento. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo hoy? ¿Cuántos quieren esperar por eso que usted quiere hoy cinco años? ¿Verdad que no? ¿Y quién determina el tiempo de cuándo usted recibe? Dios lo recibe. O sea que si usted se afana por recibir algo hoy y no está en el diseño de Dios dárselo hoy y usted está pidiéndolo hoy y se va a enojar con Dios porque no se lo dio hoy usted no entendió el tiempo de Dios. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta mientras yo estoy esperando lo que Dios ha prometido? Porque aquí hay gente que está esperando algo y hay gente que está esperando de la desesperación porque necesitan que Dios haga algo hoy y mientras Dios no diga que soy pues seguirá siendo mañana. Nadie puede cambiar eso. Ahora, dice la Escritura que por medio de la fe y la paciencia se heredan las promesas. Ahora, ayer hablamos un poco de la fe. Si usted quiere escucharlo compre el CD. Ahora, déjeme decirle ¿sabe usted lo que es paciencia? Paciencia es la capacidad de resistir cuando tengo un gran peso encima. Cuando algo lo tengo tan fuerte que no me puedo levantar pero tengo una certeza de que hay una palabra, tengo una certeza de que hay una promesa, yo tengo la fe de que Dios me dijo y no me importa si será hoy o será mañana porque Dios nunca llega tarde. Yo te voy a repetir eso, Dios nunca llega tarde, quizás en tu reloj esté marcando que ya no hay tiempo, quizás tu reloj está diciendo tiene que ser hoy, hoy tienes que ser Dios y no haces algo hoy, yo me voy a morir y Dios dice no, no te vas a morir porque estoy dándote el carácter de un hombre y una mujer de Dios que fueron templados en el fuego porque voy a enseñarte lo que es ser un verdadero hijo. ¿Está contento? Entonces ponga la cara de que está contento. si usted se pudiera ver tiene cara como de depresión mire, si yo me moviera por las emociones estaría cambiando el mensaje a decirle hermano hoy Dios lo bendice hermano Dios lo va a prosperar aleluya los cielos se abrieron va a caer oro del cielo es más reciba la gema reciba el oro mira sea millonario todos van a ser millonarios el Dios de la prosperidad va a venir toda la gente brinca y salta aleluya porque eso es lo que la gente quiere oír y cuando salen de la iglesia salieron un montón de gente emocionados gritando Dios me va a bendecir y pasó la semana y les dicen en medio de la emoción traigan una canasta apúrense y la gente corre y da todo lo que tiene hasta los robaron en la iglesia porque hay gente que te roba en la iglesia te manipula te emociona te dice lo que quieres oír y luego te saca dígale no al robo en la iglesia vamos dígale no al robo en la iglesia Dios es bueno menos mal que aquí no hay piedras porque si no diga conmigo mi actitud en la espera determina si recibo o no recibo la Biblia es clara por medio de la fe y la paciencia se hereda la promesa quiere decir que sin fe usted sabe lo que es paciencia yo le dije no es espera y espera usted ha ido al consulado de Honduras en Estados Unidos eso es espera espera y cierran y se van a almorzar y usted espera y regresan y le dicen ven otro día porque ya no hay chance en cambio hice un trámite en la embajada de España hice una cita online llamé por teléfono para confirmar la cita venga se me dijeron ya está todo listo entré pagué y salí gracias por eso ya ni el pasaporte hondureño uso mucha paciencia diga conmigo la paciencia amarrada con la fe me garantizan la promesa usted puede tener toda la paciencia pero sin fe usted lo único que está haciendo es aguantando mire es una combinación y usted puede tener toda la fe pero si es un desesperado esa fe está muerta porque la fe es la certeza de lo que viene no de lo que ya está la fe es la certeza y junto con la fe se amarró la esperanza y la esperanza no avergüenza pero espero algo que va a venir la esperanza no es para hoy la esperanza me garantiza que por medio de la paciencia yo voy a soportar todo lo que Dios quiere que yo soporte porque Dios está en el negocio de hacer hijos con un carácter conforme a la imagen del hijo Dios no quiere que seamos cristianos Dios quiere que tengamos la naturaleza del hijo y dice la Biblia que por lo que él padeció aprendió la obediencia porque aprendió la obediencia por lo que él padeció él aplicó la fe y la paciencia porque él tenía una promesa y la promesa era que con seguridad él iba para la cruz y en el momento de Getsemaní él dijo padre esto está complicado si fuera posible si fuera posible yo no quiero ir ahí el peso del pecado de la humanidad va a ser puesto sobre mí voy a morir físicamente pero lo más voy a ser separado de ti pero que no se haga como yo digo porque he aprendido yo vivo para obedecerte y dice la palabra que puesta la fe en lo que él estaba viendo después pasó lo que tenía que pasar usted nunca va a heredar su promesa sin pasar por Getsemaní usted tiene que pasarlo y su actitud en ese tiempo de espera determina si alcanza o no alcanza ¿cuántos quieren alcanzarlo? mire a veces a veces nos engañamos con bendiciones temporales a veces nos engañamos con cosas materiales y creemos que la bendición de Dios está ahí y a veces es el mismo enemigo que nos ha permitido tener ciertas cosas para entretenernos dice la Biblia no viendo nosotros las cosas que podemos ver con nuestros ojos naturales sino nosotros viendo las cosas espirituales aquellas cosas que no se pueden ver no deje que nada lo engañe no ponga su mirada en las cosas terrenales aunque son buenas y las necesitamos pero ese no es el enfoque de la vida del reino entonces su actitud de espera determina cuando recibe la promesa número 5 estoy número 1 le dije Dios es bueno número 2 Dios tiene planes número 3 Dios es un buen padre me da todo lo que yo necesito su actitud de espera por medio de la fe y la paciencia garantizan la promesa número 5 dice la escritura y yo lo llamo yo lo llamo el modelo de victoria dice dice la escritura que Jesús cuando es preguntado por los discípulos enséñanos a orar y le dice cuando ustedes oren oren de esta manera le dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén entonces en la actitud de espera cuando yo sé que Dios ha prometido darme algo cuando Dios cuando yo he entendido ese plan mi percepción de la búsqueda del reino debe ser lo prioritario diga conmigo debo buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas ahora para buscar el reino de Dios yo tengo que entender que Dios es mi padre yo no puedo buscar el reino porque hay quienes buscan el reino y ni siquiera entienden que tienen un padre luego dice padre nuestro que estás en los cielos hay que entender la dimensión en donde el padre vive y en la dimensión donde yo vivo yo no puedo llegar o traer al reino en la dimensión de la tierra yo tengo que ser levantado a la dimensión donde el padre está porque el padre no va a venir a mi dimensión porque el es espíritu entonces quiere decir que yo tengo que traspasar la dimensión de la carne y entrar a la dimensión del espíritu porque el padre está en el cielo junto con la dimensión del cielo yo puedo entender entonces que la adoración que el padre está buscando es una adoración como se hace en el cielo ya no más una adoración como se hace en la tierra por eso el apóstol Juan en Apocalipsis 4 se le dice mira ven acá sube ven a otra dimensión y dice la palabra que se le mostró como se adoraba en el cielo y el enfoque era totalmente diferente estaba enfocado en el que está sentado en el trono y en el cordero porque él es el único digno de recibir toda la gloria y todo el honor usted quiere recibir el reino tiene que entender estos principios yo ahora que escuchaba a Elías yo hacía una comparación y decía definitivamente el rey David era como Elías era igualito un apasionado por cantarle a Dios y esto es lo que está en esta casa ahora ¿cuántos aquí son de esta casa y todavía no lo han entendido? como tres o cuatro nada más ¿cuántos aquí son de esta casa y todavía viven en otro espíritu añorando otras cosas o buscando otras cosas que nunca se van a asemilar porque aquí hay un diseño de reino porque mire déjeme no aplauda ni nada esto no es una iglesia como usted dimensiona las iglesias mire si usted quiere una iglesia busque una en piedras azules o en piedras nuevas o en el valle delato yo no sé como se llaman los barrios aquí esto es un modelo de reino esto es un centro de entrenamiento apostólico y profético donde el reino de Dios se está estableciendo mire no no aplauda espérese no aplauda sabe usted quien interrumpió a Josué para que entraba a la tierra prometida la gente que no entendió la promesa y ahora estoy entendiendo que habrá muchos que tendrán que irse porque aunque estuvieron mucho tiempo acá lo que estaban era estorbando y habrán otros que quizás tengan que irse porque nunca van a encajar aunque tengan años aquí este es un modelo de reino diseñado para gente de reino para gente que tiene el ADN de esta casa porque aquí no puede venir un injerto mire la particularidad de aquí es mejor me voy a callar sigamos con Padre Nuestro diga amigo Padre Nuestro agarre ese hombre Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino mire el reino no viene si usted no entiende la adoración la dimensión y la paternidad no pueden ir al reino y para que queremos el reino pregunto para que queremos el reino para que quiere usted el reino mi casa es una extensión del reino tenemos un montón de frases para que es el reino para que el haga lo que el quiere diga conmigo aquí no valgo nada aquí lo que vale es el Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino y hágase tu voluntad así como es en el cielo se haga en la tierra ¿cuántos quieren la voluntad de Dios? ¿verdad que es lo único que queremos? ¿y por qué se enoja tanto cuando no le pasan las cosas que usted quiere? ¿por qué será Oscar? ¿por qué me cae bien Oscar? porque él no se enoja cuando las cosas no salen como él quiere ¿verdad Yonita? diga conmigo tengo que buscar el reino buscar el reino es buscar buscar siempre lo que él quiere voy a cantar lo que él quiere voy a predicar lo que él quiere mira ayer yo llegué de la casa de alguien no voy a decir quién porque se pueden enojar estábamos ahí compartiendo no había luz pasamos un tiempo muy bonito descansando llegué a la habitación encendí el aire acondicionado gracias a Dios la luz vino me puse los audífonos y empecé a querer meditar en el Señor Señor necesito que me hable ¿cuál es la palabra para mañana? mira que gran responsabilidad me quedé noqueado hasta que un audífono me estaba apretando porque me doblé y me estaba apretando me quité los audífonos apagué la luz y me dormí a las 5 y 20 de la mañana un hombre tremendo madruga encendí la luz Señor agarro la Biblia oh que abacarabacar como a la media hora me levanté no Señor en el nombre de Jesús pero esta vez no porque lo que les conté ayer cuando yo me duermo eso solo funciona en las iglesias porque aquí me levanté eran las 7 y 15 desde las o sea según yo orando y desde las 5 y 15 20 dormido hasta las 7 lo único que hice fue gastar la luz ahí me pasan el recibo después de 2 horas de balde y dije Señor aquí voy en tu nombre porque ahí he escribido otras cositas ¿a cuánto el Señor les ha hablado esta mañana? mire que bueno es Dios porque lo ama usted déjeme terminar ¿qué hora es? ah es temprano pero tenemos que almorzar tengo que agarrar un avión diga conmigo todas las cosas me serán añadidas ¿cuándo? ¿cuándo las cosas le son añadidas? cuando todo mi enfoque es el reino así de sencillo voy a terminar ahí y quiero pasar a otra cosa que quiero compartirle estoy de A B ahora C necesitamos entender que hay cosas que el enemigo hace digo amigo el enemigo hace cosas tenemos que entender como Dios trabaja y hay cosas en las cuales yo soy responsable ¿está de acuerdo conmigo? no todo es culpa del enemigo no diga conmigo no todo es culpa del enemigo a veces mi desobediencia y mi rebelión son factores determinantes en que yo termine en esclavitud ahora el señor me enseñó que hay tres diferentes tipos de esclavitud está la esclavitud de la gente que está en Egipto y déjeme leerle cuáles son las características de esta gente tienen una voluntad sometida diga conmigo voluntad sometida que quiere decir voluntad sometida que ellos no hacen lo que ellos quieren cuantos aquí quieren hacer algo y no pueden hacerlo alguien aquí quiere hacer algo y no puede usted quiere comprar un carro pero no puede usted quiere hacer algo pero está limitado eso es una voluntad sometida usted está bajo la voluntad de algo o de alguien mayor que usted ese es un tipo de esclavitud que tenemos que romper diga la esclavitud de Egipto el gobierno de faraón en mi vida tiene que ser quebrado faraón determinaba lo que los israelitas hacían o no hacían está conmigo hay una voluntad sometida hay otras características déjeme se las leo vivían en una opresión continua cuántos aquí viven en una opresión continua están oprimidos y salen y luego se oprimen nuevamente y están oprimidos continuamente a causa de la voluntad sometida viven en una frustración porque quieren hacer algo pero no pueden quieren hacer algo pero no pueden quieren hacer algo tienen una voluntad sometida están oprimidos número tres están desesperados cuántos aquí están desesperados o se han sentido desesperados no tenga miedo en levantar la mano que nadie lo va a regañar levante la mano quienes han estado desesperados quienes han estado oprimidos quienes han estado con una voluntad sometida pero sabe si usted lee el pasaje en éxodo se da cuenta que los egipcios les tenían miedo ¿por qué los egipcios les tenían miedo? porque los egipcios podían ver quienes realmente ellos eran pero ellos no podían ver quienes ellos eran entonces este tipo de esclavitud es una esclavitud interna diga conmigo interna el enemigo sabe quien yo soy pero yo no sé quien yo soy y cuando entonces él simplemente me mantiene engañado diga conmigo he vivido en engaño ¿cuántos han vivido en engaño aquí? bien engañada dice ella ahora ¿por qué le digo esto? porque ya hay un precio pagado usted es esclavo en esa área porque usted quiere serlo yo simplemente vine a decir hoy que es tiempo de libertad yo inicié diciendo que estamos entrando en un nuevo tiempo ¿cuántos creen eso? cuando yo es una palabra profética cuando yo digo estamos entrando en un nuevo tiempo y usted cree que estoy entrando en un nuevo tiempo su acción tiene que entrar en un nuevo tiempo y cuando su acción entra en un nuevo tiempo usted tiene que descubrir si su voluntad está sometida y si su voluntad está sometida usted no podrá entrar en este nuevo tiempo porque habrá algo que en algún momento se lo va a impedir entonces la gente pierde el tiempo de Dios para hacer cosas que Dios dijo diga conmigo tengo que ponerle un alto a esto faraón no me puede seguir engañando ya el precio en la cruz fue pagado hay completa y plena libertad y yo te estoy profetizando que si tú puedes creer esta palabra los enemigos con los que has peleado como le pasó a Moisés que cuando llegó frente al mar dice mira estos enemigos que ves nunca más los vas a ver porque vas a cruzar a otra dimensión porque la nueva dimensión viene con un nuevo tiempo porque Dios abre un nuevo tiempo para llevarte a un nuevo lugar ya los enemigos no pueden ser ígulos mismos pero hay gente que pelea siempre con lo mismo y lo mismo y lo mismo y terminan con una enfermedad del lomo él lo mismo ¿cuántos enfermos de lo mismo hay aquí? nadie mire yo he entendido estas cosas por las malas ¿cuántas veces y pasan 15 años elías y peleamos con lo mismo? y la gente viene a la consejería y uno espera que sea algo diferente y dice señor que sea algo diferente por favor que sea algo más emocionante lo que me vaya a decir y es lo mismo y uno le dice lo mismo y ellos hacen lo mismo y el resultado es lo mismo ¿sabe qué les digo yo? haga lo que haga lo que le dé la gana no me pregunte más así le dije a alguien hace poquito en una consejería por Skype le dije mira tenés que hacer esto y esto es que vos no me entendés pues hace lo que te dé la gana le dije ya está así se lo dije ya 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 no me digan lo mismo ¿para qué me buscan? ¿para qué me pedís consejo? la esclavitud está dentro de vos hombre ya está ¿cuántos se identifican con eso? póngase de pie póngase de pie si eso es con usted póngase de pie mire yo quiero que el profeta Oscar venga y que él declare una palabra porque él es anti lo mismo póngase su mano sobre su cabeza bendice alma mía el señor no te olvides de ninguno vamos ahora conmigo no te olvides de ninguno de sus beneficios padre en el nombre de Jesús la renovación del espíritu del entendimiento nos corresponde a nosotros nosotros somos los responsables de renovar el espíritu de nuestro entendimiento por eso hoy nos determinamos a accionar en esta palabra declaramos señor que hemos sido conocedores de tu verdad y por eso hoy padre nos determinamos en el poderoso nombre de Jesús a tomar una acción padre eso significa que tomaremos decisiones y accionaremos sobre esas decisiones vamos a ejecutar padre y hoy determinamos que vamos a ejecutar una renovación en nuestra forma de pensar en nuestra forma de ver las cosas declaramos padre que se abre un panorama diferente que comenzamos a ver las cosas desde otra perspectiva que comenzamos a verlas de otro ángulo padre que nos comienzas a mostrar los colores hermosos que nos están rodeando padre que los lentes con lo que estamos viendo las cosas hoy nos los quitamos padre y tú pones colirio en nuestros ojos para poder ver las cosas como tú las estás viendo porque yo creo señor que tú tienes una visión para mi vida padre que tú tienes un propósito para mi vida y yo hoy me determino a remontarme señor en ese diseño y en ese plan que tú has trazado para mí estoy creyendo que es un plan bueno estoy creyendo que las buenas obras ya fueron establecidas de antemano para que yo camine sobre ellas y estoy creyendo que yo hoy estoy trayendo una renovación al espíritu de mi entendimiento para comenzar a ver las cosas de otra forma para comenzar a pensar de una manera diferente padre para comenzar a digerir de una manera diferente las cosas que me han estado rodeando en este tiempo que la salida siempre ha estado ahí pero que hoy mis ojos están siendo abiertos para poder ver el camino que tú has trazado y que siempre has tenido para mí padre gracias aleluya no se siente no se siente porque el tiempo del pueblo de Israel en Egipto fue un tiempo de 10 generaciones si la generación es de 40 años estuvieron 430 años llegue conmigo 430 años 10 generaciones casi 11 quiere decir que si usted mira para sus hijos si usted no toma una acción sus hijos van a repetir lo mismo llegue conmigo hoy es tiempo de romper el ciclo de esclavitud en mis generaciones y cuando llega a su casa como usted es una persona entendida usted va a orar por sus hijos sean grandes sean medianos o sean pequeños y va a orar que el ciclo de esclavitud faraónica tiene que ser quebrado porque la sangre ya fue puesta en los dinteles el cordero ya fue sacrificado tenemos libertad para salir amén diga conmigo declare conmigo en el nombre de Jesús hay libertad para mi vida y para mis generaciones y ahora profetizo sobre mis generaciones que la voluntad de ellos no será sometida al gobierno de la esclavitud porque hay libertad en el nombre de Jesús hay libertad para soñar hay libertad para recibir la palabra hay libertad para ejecutar todo lo que Dios habló para mí y mis generaciones en el nombre de Jesús amén y amén puede sentarse que pasó después que ellos salieron de de donde era que estaban en Egipto para donde agarraron diga conmigo Dios los llevó al desierto quien los llevó quien llevó a Jesús al desierto para que llevó al pueblo al desierto para probarlos diga conmigo salí de la esclavitud pero mi esclavitud debe ser probada si todavía sirvo a faraón o no para eso lo llevó y te acordarás por todo este desierto que te he hecho andar para afligirte para probarte para descubrir lo que había en tu corazón si habías de obedecerme o no y usted no es como el pueblo de Israel usted es entendido porque la palabra del Señor no era que ellos iban a estar 40 años en el desierto ellos tenían una palabra para entrar y poseer y cuando estaban al borde de entrar y poseer la tierra ellos dudaron de la palabra ahora si en Egipto se manifiesta una condición de esclavitud en el desierto se manifiesta la rebelión en el corazón y usted va a ser probado aunque aquí ya todos fueron sanados de la rebelión pero por cualquier cosa se la quiero comentar diga conmigo yo ya fui libre de la rebelión yo no murmuro yo no me quejo yo soy obediente yo diezmo yo ofrendo yo vengo al culto yo no me quedo viéndolo en la internet a no ser que nada de eso yo soy obediente porque el pueblo de Israel o esa generación se quedó por desobedientes porque no les no les sirvió la palabra la palabra de Dios era buena porque Dios es bueno recuerde Dios es bueno yo voy a cosechar lo que tengo en el corazón y Dios dice mira Luis me quiero bendecirte aleluya yo brinco y salto pero no me alineo con la palabra de Dios la palabra no se va a cumplir y Dios le dice al pueblo entren y posean hay un pasaje en la escritura en Deuteronomio capítulo 1 versículos 6 y 7 creo que dice han estado mucho tiempo en este monte vayan miren la promesa y posean la tierra la voluntad de Dios siempre es buena el burro soy yo diga conmigo el burro es usted no no yo no usted vamos diga conmigo el burro soy yo cuantas palabras proféticas han dado sobre su vida y usted todavía sigue igual cuantas palabras cuantas predicas cuantos mensajes usted ha escuchado y usted sigue igual y no es responsabilidad de Dios porque dice la palabra que Dios ya hizo todas las cosas que como el no nos dará con Jesús todas las cosas diga conmigo todo es todo si yo tengo necesidad es porque yo no estoy alineado a lo que Dios quiere darme diga conmigo necesito alinearme entonces la palabra profética vino para que ellos poseyeran la tierra habían gigantes si habían gigantes pero había una palabra que decía que ellos iban a poseer la tierra pero no la creyeron yo les decía ayer que cuando el pueblo le dicen vayan y contisten ellos dicen que no y cuando Dios los castigue le dice pues ahora 40 años aquí ellos dicen vamos ahora porque tenemos una naturaleza en rebelión Dios dice no yo digo si Dios dice si yo digo no que es lo que hay en tu corazón lo único que garantizó la conquista fue pasar por un lugar llamado Gilgal diga conmigo prepara un cuchillo diga conmigo diga conmigo prepare un cuchillo Dios Dios prepáralo ¿cuantos quieren conquistar la tierra? con el corazón que saliste de allá no puedes entrar acá necesito un corazón nuevo diga conmigo necesito un corazón nuevo vamos diga conmigo necesito un corazón nuevo y cuando el corazón estaba nuevo ellos poseyeron la tierra y conmigo poseyeron la tierra ahora ahora ¿qué pasó cuando poseyeron la tierra? pregúnteme ¿qué pasó? la naturaleza de la desobediencia se vuelve a manifestar y diga conmigo se acomodaron aquí ninguno se ha acomodado pero se acomodaron a lo que ya conocían se hicieron familiares con los enemigos que tenían alrededor dice que ellos los hicieron tributarios están ahí me van a obedecer van a ser leñadores y aguateros los que fueron engañados pero estaban ahí y el consejo de un falso profeta fue enseñenles a que se mezclen con las mujeres y van a las mujeres van a influenciar tanto sobre ellos que van a terminar adorando a Sera a Baal a Staroth a ¿quién otro burro de eso era? ya no me acuerdo y ellos diga conmigo se acomodaron uno de los enemigos más grandes que usted tiene para no poseer es la fuerza de la costumbre el acomodarse a lo que ya conoce ayer me llamó la atención estábamos hablando que era un tiempo de guerra y la gente hacía guerra así vamos hermano Pelé hermano entra un nuevo tiempo tenemos maneras y formas que nos hemos acostumbrado y sabe que pasa cuando la costumbre entra entra otro tipo de esclavitud para donde agarró el pueblo de Israel que fue llevado esclavo ya estando en tierra prometida para Babilonia tú crees que Babilonia se nos ha metido a la iglesia aquí no aquí no aquí no esto es un muro impenetrable aquí la gloria de Dios quiebra todo espíritu babilónico pero Babilonia se ha metido a la iglesia estando en tierra prometida estando en la tierra de mi heredad el pueblo es sacado y llevado a esclavitud y cuando regresan después de 70 años Babilonia venía metida en el corazón y por eso usted encuentra dos calendarios judíos hoy el babilónico y el calendario el original y ahora se ha hecho una sola mezcla uno se enseña en una cosa con raíces babilónicas y entonces ahora se nos hizo una fiesta con un arroz con mango increíble y Babilonia empezó a gobernar bajo un buen nombre y una buena reputación diga conmigo Babilonia no tiene parte conmigo pero yo tengo parte con ella porque hemos y termino con lo que empecé el enemigo cambia las leyes y los tiempos y como lo hizo nos mezcló con Babilonia hay cosas que hoy hacemos que las hacemos nada más por la costumbre pero son babilónicas si puede levantar sus manos ahí suavecito padre yo oro que puede haber un rompimiento hoy a unas raíces a unas raíces babilónicas que han estado ocultas en nuestro corazón cosas imprácticas que hemos hecho cosas que hemos actuado aún sin saber la verdad porque las hacemos hoy se han manifiesto padre un tiempo de libertad tal porque esta casa ha sido diseñada para contener tu gloria porque esta casa ha sido diseñada para manifestar una gloria mayor y padre yo creo que el vino nuevo está siendo derramado de una manera poderosa y sobrenatural pero los odres deben ser renovados en una nueva dimensión para contener el vino nuevo de este tiempo padre yo declaro ahora que todo lo que tiene que ser removido se renueva que todo lo que tiene que ser sacudido se sacude que todo lo que tiene que ser padre removido padre yo declaro ahora que se remueven las cosas que tienen que ser removidas en esta hora para que la verdad del cielo se establezca y la manifestación de gloria en esta casa en todas las dimensiones proféticas en todas las expresiones padre del gobierno apostólico se exprese la manifestación de la justicia y de la verdad de Dios para la restauración del tabernáculo de David en plenitud comience a sacudir esta casa padre yo hablo sobre un tiempo de una expresión de gloria como esta casa nunca ha visto en el nombre de Jesús y yo creo que el nuevo tiempo ha iniciado en el nombre de Jesús amén y amén y amén y amén si se puede poner de pie vamos póngase de pie y levante sus manos al rey levante sus manos al rey y adórelo porque el es merecedor de toda gloria el es el es el merecedor de toda honra el es el merecedor el es el merecedor el es el que pagó el precio de mi libertad el es el que pagó el precio el es mi Dios el es mi padre el es bueno y yo voy a vivir por lo que el quiere que yo viva y hoy el es merecedor el día es merecedor de toda gloria merecedor el es merecedor el es merecedor y hoy te adoramos en este lugar y declaramos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera padre declaramos que vendrá sobre esta casa el deseado de las naciones padre y sobre esta casa padre comeremos de las riquezas de las naciones que esta casa se ensancha al norte al sur al este y al oeste a un padre a otros continentes la expresión de gloria fluye como un río desde esta casa y aunque el enemigo se ponga por delante de ella el enemigo será arrasado por la expresión de gloria de esta casa padre donde hay necesidad en esta hora de sanidad yo hablo una palabra que trae sanidad padre una palabra que trae liberación hoy los cautiverios en la mente se quiebran en el nombre de Jesús toda esclavitud de enfermedad hoy se quiebra toda estructura mental todo paradigma hoy se cae en el nombre de Jesús de raíz venimos desarraigando padre toda raíz babilónica en el nombre de Jesús padre la raíz del orgullo y la soberbia sea puesta y sea puesta en evidencia las raíces de ocultismo padre ahora sean desarraigadas y declaramos que desde el fondo de la tierra la tierra es redimida para la gloria de aquel que merece toda la gloria vamos a gloria al señor eres rey de los cielos en tu trono estás eres rey de mi vida quiero ser un altar adoramos tu nombre te exaltamos tu rey adoramos tu nombre exaltamos tu rey eres rey de los cielos en tu trono estás eres rey en mi vida tu rey quiero ser un altar en mi vida adoramos tu nombre Te exaltamos, oh Rey Adoramos tu nombre Te exaltamos, oh Rey Merecedor en toda gloria Merecedor en toda honra Merecedor en toda gloria Merecedor en toda honra Jesús ¿Sabe qué mi amado, mi amada? Adorarle es obedecerle Amarle es obedecerle Creo que Dios nos ha hablado muy claro esta mañana No culpemos más al enemigo de nuestras propias rebeliones No culpemos al enemigo de nuestras desobediencias Reconozcamos la necesidad que tenemos De que nuestra naturaleza sea cambiada, transformada Necesitamos una nueva naturaleza No que se le mejore la que tiene No que se le medio arregle Necesitamos un cambio de naturaleza Si todavía caminamos en rebelión Si todavía caminamos en desobediencia Necesitamos nacer de nuevo Solamente así tendremos una naturaleza Que anhela agradar al Padre La naturaleza espiritual Siempre anhela obedecer Siempre anhela hacer la voluntad de Dios Y eso es adorarle Eso es adorarle El profeta Gerardo dijo Esto es una casa de entrenamiento Que ha sido llamada Para establecer verdaderos adoradores Porque tengo claro lo que Dios me dijo Donde hay dos o más que verdaderamente adoran a Dios Con toda su alma, toda su mente Toda su fuerza y todo su corazón Allí el enemigo no puede reinar No puede gobernar Por lo tanto si usted quiere ver Transformada la nación Transformada la ciudad Transformada la comunidad Necesitamos encontrar gente Dispuesta a adorar a Dios En espíritu y en verdad Si usted recibió la palabra esta mañana Si usted tiene convicción No la emoción Convicción de que Dios le habló a usted Y usted cree que todavía Usted necesita Porque si muchos levantaron la mano Este día, esta mañana Con el llamado que hizo el profeta Para salir de la esclavitud Pero quizás su corazón Está siendo probado en el desierto Tal vez salió de la esclavitud Pero su corazón está siendo probado Y ahí es donde se ve La rebelión y la desobediencia Y usted reconoce Que su reacción en el desierto No está siendo la correcta Para poseer la tierra Entonces yo le pido Que usted responda a la palabra Y la manera de responder Es decirle Señor Realmente necesito una nueva naturaleza Señor yo quiero ser un adorador Yo creo lo que el profeta dijo Hay gente que estorbe el caminar Y los que van a entrar a poseer Tiene que ser gente Con un corazón circuncidado No hace mucho Dios me lo dijo Y me lo habló otra vez Creo que de Pastor Remo Me mandaba decir el Señor Me mandó un mensajito Que me hiciera otra vez Cuchillos afilados Para cortar otra vez El prepucio de los corazones Y yo entiendo Que el cuchillo afilado Tiene que ver Con una palabra penetrante Que hace Que todo el prepucio Pueda caer Pero solo si usted recibe La palabra El cuchillo puede ser muy filudo Pero si usted no se deja cortar Nadie lo va a obligar Así que yo espero Que usted responda a la palabra No en emoción Sino que responda Con un corazón Convencido De que Dios lo tiene Aquí con un propósito Para que usted Posea la tierra Conquiste la tierra Que Dios le dijo Que le daría Por heredad No busquemos paliativos No busquemos Como él bien lo dijo Bendiciones temporales Podemos abortar El diseño de Dios Para nuestra vida Así que vamos a cantar Nuevamente Que él es el merecedor De toda gloria ¿Sabe? Dios me hablaba Mientras el profeta Gerardo Estaba comentando Acerca de lo que Dios Ha depositado en esta casa Muchos Lo que anhelan Y les gusta Y por eso ponen la radio Son canciones Que dicen Que son cristianas Pero que lo que hacen Es provocarle a su alma Que llore Que se compunja Dios nos ha llamado Adorarle aún Con lo que cantamos Es decir Exaltarlo a él Por encima De toda situación Y circunstancia El alma le gusta Que la anden sobando Pero aquí no nos llamaron A sobarle el alma Así es que Usted responda Vamos a declarar Que él es merecedor De toda gloria Nadie más Aquí tiene la gloria Él es el único Que merece la gloria Y yo sé que Dios Ha hablado también A los que están conectados Por internet Hoy es un día Para que usted Determine Salir de Babilonia Y que Babilonia Salga de su corazón Prácticas y costumbres Que le halagan al alma Pero que no agradan a Dios Necesitamos ser transparentes Definidos Cortados Por el Señor Y por su palabra Así es que Cantamos de nuevo Usted responda Usted sabrá Cómo va a responder A la palabra Si va a tomar Una acción En su cuerpo físico Si se va a meter Con Dios Si va a hacer pacto Con el Señor Si quiere venir al frente Quiere irse atrás Y va a ir a vomitar Al baño Lo que usted quiera hacer Aquí estamos En la libertad de Dios Pero algo Tiene que pasar Cuando usted se determina A aceptar Una palabra Que Dios trajo Yo bendigo La vida Del profeta Gerardo Porque recibimos Lo que necesitábamos Escuchar No lo que usted quería Yo creo que la palabra Vino de Dios Y bendito sea Dios Que se durmió Todas las veces Que estaba tratando De buscar la palabra Porque sabemos Que sabemos Que lo que Dios dio Es lo que necesitábamos Así que adoramos a Dios Respondemos Y luego nos despedimos Eres rey de los celos En tu trono estás Eres rey de mi vida Quiero ser un altar Adoramos tu nombre Exaltamos tu nombre Adoramos tu nombre Eres rey de los celos Jesús En tu trono En tu trono Estás Eres rey de mi vida Quiero ser un altar Adoramos tu nombre Te exaltamos tu nombre Adoramos tu nombre Te exaltamos tu nombre Eres rey de mi vida Eres rey de mi vida Jesús Jesús Adoramos tu trono Adoramos tu nombre Adoramos tu nombre Te exaltamos tu nombre Adoramos tu nombre Adoramos tu nombre Eres rey de mi vida 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 Tantío de Jehová Árboles de justicia Para gloria suya Redificarán las ruinas Y restaurarán asolamientos Y la ciudad es arruinada Y serán los extranjeros Los que apacienten tus ovejas Ellos serán tus labradores Y los llamarán Sacerdotes de Jehová Ministros de Dios Con su gloria brillará En lugar de vuestra construcción Y en lugar de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades En sus tierras Concerán doble honra Y tendrán perpetuos Y el lugar de vuestra construcción Y el lugar de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Y en sus tierras Concerán doble honra Y tendrán perpetuos Y los llamarán Tantío de Jehová Árboles de justicia Para gloria suya Y los llamarán Sacerdotes de Jehová Ministros de Dios Con su gloria brillará Y el lugar de vuestra construcción Y el lugar de vuestra construcción Y el lugar de vuestra deshonra Nos alabarán en sus heredades Y en sus tierras Concerán doble honra Y tendrán perpetuos Y el lugar de vuestra construcción Y el lugar de vuestra deshonra Nos alabarán en sus heredades Y en sus tierras Concerán doble honra Y tendrán perpetuos Y los llamarán Tantío de Jehová Árboles de justicia Para gloria suya Y los llamarán Sacerdotes de Jehová Ministros de Dios Con su gloria brillará 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.